Y a Jesús, le invito a que alabe al Señor. Vamos a la tercera epístola de San Juan. Tiene solo un capítulo. Vamos a leer del versículo 1 al cuarto. ¿Ya tiene el pasaje? Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo y del Amado, Gaios, a quien amo en la verdad. Amado, espero que puedas prosperar en todas las cosas y estén en la salud, justo como tu alma prospera. Por lo que rejuicio grande cuando los hermanos vinieron y testificaron de la verdad que está en ti, justo como tú caminas en la verdad. No tengo más alegría que escuchar que mis hijos caminan en la verdad. El Anciano Agallo, el Amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que éste, el oír que mis hijos andan en la verdad. Aleluya. Aleluya. Let's pray to the Lord that He may speak to our lives in this service. Oremos al Señor para que Él nos bendiga a través de este servicio. Heavenly Father, we thank you for this time, for this opportunity that you grant us, Lord, to come to your holy temple. O God, we are here in your presence because of your mercy and your truth, O Lord. You have been so good to us. Your mercies endure forever, Lord, as your word says. And now we present this part of the service and we present the word of God that is going to be preached. We know that you are the owner of heaven and earth, creator of our lives, and our souls desire to hear from you, O God. Whatever is according to the need of the heart of your children, Lord, I ask you to teach us. I ask you to comfort us, to strengthen us, to exhort us according to your will, O God, in this night, according to your mercies. In the name of Jesus, amen. You may be seated. You may be seated. We have taken this part of the scripture, hemos tomado esta parte de la escritura, to speak under the theme, para hablar bajo el tema, an old man's letter. Una carta de un hombre viejo. Hallelujah. El autor de esta epístola, tercera de Juan, es Juan el apóstol, quien escribió cinco libros. Él escribió cinco libros. No solamente escribió primera, segunda y tercera epístola de Juan, para el tiempo en que él escribió la tercera epístola de San Juan, él ya era un anciano. That's why the theme for today is an old man's letter. Es por eso que el tema para hoy es la carta de un hombre anciano. Así es como comienza esta epístola. Dice el anciano. Esta carta, que es la más corta del Nuevo Testamento, es el resultado de un proceso largo en el cual Dios ha tratado con él. solo en 14 versículos, solo 14 versículos componen este capítulo. Y encontramos aquí a Juan expresando amor, expresando buenos deseos. Si usted mira todo este capítulo, usted encontrará estas cosas. Gozo, paz y amistad. Aunque no es muy larga. Solo 14 versículos. Para mí son muchas cosas buenas. Amor, buenos deseos, gozo, paz y amistad. En solamente una carta. Amén. Aleluya. Aleluya. Pero si vamos atrás en las Escrituras, encontraremos una vida que contrasta completamente con este Juan que vemos aquí. Aleluya. Aleluya. Entonces vamos a ver el perfil de Juan. Si vamos a Mateo capítulo 4, vamos a encontrar allí que él fue llamado por Jesús. Las Escrituras registran cómo Jesús iba caminando por el mar de Galilea. Y vio a Juan con su hermano y su padre trabajando en un bote. Y vio a Juan con su hermano y su padre trabajando en un bote. Y en el versículo 21 vemos que Jesús lo llamó. Cuando él fue llamado, él estaba por los lados del mar. Galilea era una parte remota de Israel. Galilea era una parte remota de Israel. Como tal vez cuando hablamos de Chocó o cuando hablamos de la región de Colombia. similar a como nosotros podemos referirnos al Chocó o al Amazonas. Porque vemos que los habitantes de ese sector, la mayoría de las veces, suelen asentarse en las ciudades importantes. Pero Galilea en este caso era una parte remota de la nación. Los habitantes de aquel sector eran menos cultos, menos refinados. Los habitantes de aquel sector eran menos cultos, menos refinados. Su propia lengua, su manera de hablar, era ruda para el resto de la nación. Incluso su propio idioma, la manera como ellos hablaban, era una manera más ruda comparada con el habla que tenían los habitantes del resto de la nación. Y si ellos de pronto iban a otro lugar y hablaban, pues iban a decir, ah, ese es de Galilea. Así como cuando nosotros escuchamos a alguien y decimos, ese es de la costa. Amén. Entonces vemos que aquí quienes vivían en este sector de Galilea no tenían las mismas ventajas. y las mismas mejoras, podríamos decir, de los habitantes más sofisticados de ese país. Sin embargo, Jesucristo fue allí. Él no fue a las sinagogas. Él no fue a las cortes, él no fue a los palacios. Él decidió ir por el mar de Galilea. Para llamar a sus apóstoles. Quienes serían los encargados de ser los embajadores del reino de los cielos. ¿No es esto maravilloso? ¡Aleluya! 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 Desde aquel momento en adelante, Juan siguió al Señor. Él dejó las redes, él dejó los barcos y se fue siguiendo a Jesús. ¿De dónde nos ha llamado? Si usted hace un retroceso y recuerda, usted debería agradecerle al Señor esta noche. Todos nosotros estamos agradecidos con el Señor. Tal vez como Juan. Usted estaba trabajando en una compañía para obtener las cosas materiales. Usted tenía muchos planes para obtener su propia casa, su propio carro. Pero el Señor lo llamó. Para que usted sea salvo. Y aprendemos de ese pasaje. Que el Señor no hace acepción de personas. Primero de Corintios dice, en el capítulo uno, en el capítulo uno, versículo veintiséis, del veintiséis al veintiocho, versículo veintiséis. Por ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios ha escogido drogadictos, Dios ha escogido ladrones, y en medio de la iglesia encontramos todo este tipo de testimonios, y es para la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En la vida de Juan, vemos que después que él fue llamado, él tuvo un gran privilegio. Él fue incluido en el grupo selecto de los apóstoles. Él fue incluido en el grupo selecto de los apóstoles. Él, su nombre aparece escrito en Mateo capítulo 10 en la lista de los apóstoles. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor se manifestó a ellos, a los apóstoles, de una manera muy especial. Ellos vieron cosas que otras personas no vieron. Ellos pudieron compartir con Jesús. Jesús les enseñó a ellos, personalmente, muchas cosas en parábolas y muchas cosas. El Señor les dijo a ellos de una manera muy personal muchas cosas, parábolas y otras enseñanzas. Así que el Señor puso ese tesoro en vasos terrenales. Él también les dio conocimiento, les dio sabiduría. Les dio su Santo Espíritu. Les dio poder, autoridad. Y es un privilegio para nosotros ser parte de la Iglesia de Cristo. Amén. Amén. Es un privilegio para nosotros estar en este grupo privilegiado especial. Como la Biblia dice, somos nación santa. Somos real sacerdocio. Amén. 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 En la parábola del matrimonio, En el capítulo 22. En el capítulo 22. En el capítulo 22. En el capítulo 22. Comenzando desde el capítulo 2. El reino de la Iglesia es como un reino que arrega su maravilla para su hijo. En el capítulo 22. Aleluya. En el capítulo 22. Viste en Mateo 22 capítulo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. mas estos no quisieron venir volvió a enviar otro siervo diciendo decida a los convidados he aquí he preparado mi comida mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto venid a las bodas y en el versículo 6 dice que tomaron a estos siervos los afrentaron y los mataron y en el versículo 7 dice que el rey se enojó cuando escuchó esto así que el envió sus ejércitos las bodas ya están listas dijo el mas los que fueron convidados no eran dignos aleluya 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 y en el versículo 14 la Biblia dice porque muchos son llamados y pocos escogidos todos los días hay predicación a través de la radio cristianos salen a las calles contratados tenemos programas tenemos programas de televisión muchas iglesias alrededor del mundo y el Señor está llamando a su reino pero cuánta gente rechaza esa invitación no obstante nosotros estamos en la iglesia de Cristo y este es un gran privilegio aleluya aleluya nosotros vemos que Juan fue apodado el hijo del trueno es una característica que también marcó su vida aleluya en Marcos capítulo 3 puedes encontrar que Jesús llamó a él y a su hermano los hijos del trueno en Marcos capítulo 3 vemos que aquí en el versículo 17 a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacob se les llamó hijos del trueno yo quisiera imaginarme como ellos hablaban como ellos se comportaban ellos eran pescadores de la región de la costa de Galilea y yo me imagino que ellos eran muy rudos porque los pescadores muchas veces tienen que enfrentar tormentas ellos deben estar bajo el sol ellos tienen que mojarse y permanecer con esa ropa y ellos son fuertes entonces para ser llamados los hijos del trueno yo supongo que adicional a esa fuerza ellos eran también rápidos para irarse y Jesús llamó a ellos hijos de Dios entonces es hermoso ver como este hombre ya como un anciano era tan amoroso y tan amable y lo podemos ver en su epístola y lo podemos ver en su epístola ¿qué clase de carta hubiese el escrito siendo más joven? ¿amén? 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 ahora, si Jesús quiera ponernos un apodo a nosotros ¿cuál sería ese apodo? ¿amén? eso nos hace pensar un poco acerca de nuestro carácter ¿cómo Jesucristo podría llamarnos? ¿amén? ¿nos llamaría a él los hijos del trueno? ¿o él nos llamaría tal vez no sé o no sé cualquier otra cosa algunos de nosotros tal vez somos muy pacientes perdón, impacientes otros tal vez son muy ambiciosos ¿amén? 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 entonces el Señor nos conoce Dios conoce nuestro emocionalismo hoy estamos en la iglesia estamos probablemente felices estamos cantando, estamos aplaudiendo pero tal vez alguien viene y nos dice algo que no es muy bonito después del servicio y mañana ya queremos morirnos como Elías él tuvo esa experiencia porque somos humanos ¿amén? y esta fue la experiencia de Juan aleluya aleluya en Lucas podemos ver que él era propenso a la venganza aleluya yo creo que usted recuerda la historia es bien conocida en el capítulo 9 de Lucas si usted desea puede ir y verificar desde el versículo 51 al 56 cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos pero no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén y cuando sus discípulos James y John viven esto ellos dijeron viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron Señor ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? entonces volviéndose él los reprendió diciendo vosotros no sabéis de qué espíritu sois porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres sino para salvarlas esto es una cosa seria ellos se estaban quejando ellos no estaban jugando nosotros leemos esto y hasta podemos reírnos pero ellos estaban realmente molestos ellos querían que descendiera fuego y consumiera quemada a la gente de esa ciudad y uno podría decir yo quiero ser como Elías y tenemos el poder esta gente gente mala ellos no vieron los niños no vieron las mujeres ellos no tuvieron misericordia entonces podemos ver que él era propenso a la venganza amén pero cuando vemos la epístola la carta del hombre viejo del anciano de hecho ahí él menciona el nombre de una persona que es opositor al evangelio porque es necesario para él mientras él escribía a esa iglesia cuando él se refiere a este hombre Diótrefes él explica las cosas malas que este hombre estaba haciendo encontramos eso en la tercera epístola de San Juan del versículo 9 en adelante él dice yo he escrito a la iglesia pero Diótrefes al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos no nos recibe y él no dice o la carta no dice enviemos fuego sobre él Diótrefes aunque esta persona no los estaba recibiendo él está simplemente advirtiéndole a los líderes de Diótrefes les está advirtiendo no seguir sus malas obras pero él no está maldiciendo a este hombre porque debemos también decir que una maldición de parte de un hombre de Dios es terrible es terrible pero Dios permite ese proceso a sus siervos y cuando ellos tienen esa experiencia ellos se abstienen de maldecir de maldecir a otros cuando nosotros somos jóvenes es muy fácil para nosotros decir muchas cosas y somos también tendemos también a ir a la venganza entonces aunque nosotros tratemos de defendernos nosotros mismos debemos primero mirar las escrituras si nosotros intentamos defendernos nosotros mismos al final de cuentas nuestro enemigo no va a recibir mucho de ese castigo que nosotros queremos para él y nosotros si más bien podemos recibir ciertas experiencias así como la Biblia dice en romanos apliquemos esta parte de la escritura el Señor dice en el capítulo doce versículo diecinueve dearly beloved avenge not yourselves no rather give place unto wrath no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejar lugar a la ira de Dios for it is written porque escrito está vengeance is mine la venganza mía es la venganza I will repay yo pagaré dice el Señor tenemos un Dios que pelea por nosotros tenemos un Padre que nos protege aunque muchas veces nosotros realmente sentimos esas ganas de hacer algo es mejor darle lugar a la ira de Dios él tiene todo el poder y nosotros estaremos limpios y la persona mala siempre recibirá su recompensa en el tiempo de Dios tal vez no en mi tiempo tal vez no en mi tiempo tal vez no en aquel momento cuando se hablan cosas malas de mí tal vez no en el momento cuando me roban algo a mí sino en el tiempo que Dios conoce aleluya aleluya Juan era muy ambicioso cuando él estuvo caminando con Jesús su mamá vino delante de Jesús con sus hijos y esto llama mi atención en el capítulo 20 de Mateo versículo 20 dice que ella vino postrándose ante él ella y sus hijos por supuesto ellos vinieron así como en esa actitud cuando el niño viene a pedir un caramelo y el niño viene jugando y sonriendo o tal vez le dice a usted en qué le puedo ayudar pero ellos no estaban realmente viniendo a adorar a Jesús eso fue simplemente como una introducción para pedir sí vinieron en esa actitud pero venían era detrás de otra cosa y cuál fue la petición de ellos una cosa sencilla y pequeñita como esta ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda esa fue la petición y esto también nos hace reír amén por supuesto esa no era la idea de la mamá no solamente de ella pero vinieron con ella porque ella les iba a ayudar a hacer esa petición y ella quería lo mejor para sus hijos porque si ella dice bueno vamos y dígamosles a Jesús que los deje sentar el uno a la derecha el otro a la izquierda y si ellos no fueran ambiciosos ellos hubiesen dicho mamá esa idea es terrible no podemos pedir tremenda cosa amén ellos eran ambiciosos y es parte de nuestra naturaleza humana anhelar esa importancia tal vez posiciones autoridad y muchas veces el orgullo viene porque nosotros buscamos esas cosas el Señor trata con cada cosa de nuestra vida él trata con el egoísmo amén él trata con la ambición a su manera amén algunas veces él solo nos da una muestrica de lo que nosotros estamos intentando pedir de la misma cosa que estamos pidiendo él nos permite a veces probar ciertas cosas para que nosotros aprendamos muchas lecciones así como él le dijo a Juan y a su hermano si ustedes se quieren sentar a mi derecha y a mi izquierda pueden ustedes beber de la copa que yo beberé él se estaba refiriendo a su sufrimiento a su muerte y ellos dijeron oh si nosotros podemos y después ellos recibieron eso pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda eso no es para ustedes algunas veces quizás queremos ser por ejemplo músicos porque vemos que eso se ve muy bonito escuchamos las melodías de la música dulce pero muchas veces ese deseo sale producto de nuestra ambición de ese deseo de buscar una posición tal vez porque por supuesto la gente siempre ve a los músicos al frente y el Señor dice ok y luego nosotros entendemos muchas cosas que son consecuencias de en este caso por ejemplo de ser parte del grupo de músicos amén ese es el proceso del Señor cuando queremos ser líderes y después después de que tenemos que llorar para ser responsables tenemos que aprender cómo pedir perdón incluso algunas veces por cosas que ni siquiera nosotros hicimos pero somos responsables de ese grupo amén las relaciones humanas son muy muy difíciles y Dios nos enseña muchas cosas a través de las mismas amén entonces ya para terminar quiero decir que es sorprendente cómo Dios transforma una persona el carácter de una persona así como Él lo hizo con Juan ahora podemos leer la carta de este anciano y ser bendecidos y nosotros también somos barro en las manos del Señor Dios va a tratar con nosotros a través de cada situación tal vez un problema o incluso una bendición porque algunas veces la bendición trae también muchas consecuencias que nosotros debemos aprender cómo manejarlas el proceso no es fácil pero el resultado es una vida mejor para agradar a Dios y para ser un buen testimonio para la iglesia y para la obra gloria a Jesús pongámonos en pie por favor y oremos por la Gracias.